Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que el video se encuentren de maravilla. El día de hoy les traigo un haul de invierno. Pedí algunas cositas en la página de Shein, como suéteres, botas, bolsitas. Así que vamos a comenzar con este video. Lo primero que pedí en la página de Shein fue esta bolsita de aquí, que me enamoró por completo. De hecho, esta ya la usé en varias ocasiones porque está hermosa. De verdad, me gusta muchísimo el color. Siento que se ve muy, muy bonita. Y con unos pantalones blancos siento que se ve muy, muy bien. Es así por dentro, se las voy a mostrar. A ver, es así. Como pueden ver, no trae bolsita. Solamente tiene como que dos, estos, este apartado de aquí. Por si quieres poner, no sé, tu dinerito de este lado, tu carterita y tu celular del otro lado, tu labial. Aquí en la cámara, no sé si pueden ver, pero se ve grande, pero realmente no es tan grande. Es pequeñita y me gusta. El cordón es así de metal, un metal dorado. Y del tamaño, de lo largo, está muy, muy bien. De hecho, es así, más bien. De lo largo está muy, muy bien. No estorba para nada a la hora de caminar. Y me gusta mucho. Lo siguiente que pedí en la página es esta bolsa de aquí. Y esta no la he utilizado aún. Todavía trae el plastiquito. Se lo voy a quitar alguna vez. Aparte que es muy molesto el ruido del plastiquito. No sé, pero siento como que no me están escuchando. Ok, se lo quitaré primero. Viene de esta manera. El cordón queda de esta forma. Y trae como un cinto donde la puedes ajustar, dependiendo el tamaño o lo largo que la quieras. Pero sí, esta también me gustó un montón. Lo único que no me gustó tanto fue esto, esta parte de aquí. Pero no porque no estuviera bonito. Porque sí se me hace que se ve bien. Pero es que a la hora de abrir como que está un poquito flojito. O sea, como que con facilidad se abre. Y eso no me gusta tanto. Para ajustarlo bien tienes que apretar muchísimo esta parte de aquí. Para que ya quede un poquito más ajustado. Pero sí, ahí como pueden ver ya no se abre. Pero sí, hay que hacerlo con fuerza. Y para abrirla es bastante extraño porque hay que apachurrar. Lo cual me parece algo... No sé, se me hace muy extraño. Normalmente es al revés según yo. Pero bueno, viene así de adentro. Todavía tiene la esponja para que no se haga... La quita la muchacha. Ese también me gustó un montón. El cordón, el material de la bolsa. Se siente muy muy buena calidad. También pedí estas botas que tengo aquí. Que estas, disculpen, están un poquito sucias de verdad. Pero ya las utilicé un montón. Las he utilizado sin parar estas botas. Y son bien, bien cómodas. Me quedaron a la perfección. Me encanta el color. Me encanta que sean negras. Me encanta el diseño este que tienen aquí. Sí, sí se escucha un poco como de vaqueros a la hora de caminar. Por las campanillas que tienen aquí. Más bien por los seguritos que tienen en esta parte de aquí. Creo que estos no se pueden ajustar. Ok, sí, sí se pueden ajustar. Pero creo que ahí están bastante bien. Tienen un cierre en la parte de este lado. Y el tacón... Eso... Esto es un chicle. Ok, eso es un poco asqueroso. Soy de número 37. Y de verdad me encantan un montón. Están hermosas. Ahora pedí unos suéteres que de verdad que me enamoraron. A excepción de uno. Ese no me gustó tanto. Y ahora mismo les voy a mostrar el por qué. Pero primero pasemos con los otros. Y después ya les cuento el chisme con ese de ahí. Pedí este de aquí que me encantó cómo quedó. De verdad, este también ya lo utilicé varias veces. Y me encanta cómo se ve. Y me quedó bien. Como que a la medida. Apenita, apenita. Estoy enamorada del color. Me encanta que tenga las letras negras en la parte de las mangas. Es súper calientito. Yo decía... Este suéter es como más para esas ocasiones donde uno pues sale a la calle y no hace tanto frío. No. La verdad es que me lo puse. Y estaba medio fresco. Y me puse este suéter. Y yo soy la persona más friolenta del mundo. Y con este suéter no me dio frío. Fue algo impresionante. Y yo soy muy friolenta. De verdad. Pero sí, trae gorrito. Y tiene un moñito en la parte de enfrente. Que también se amarra ahí. Muy pretty. Y luego está este suéter de aquí que me enamoró. Este... Uf, no. El color es precioso. Es un color vino vivo. Súper bonito. Me encanta también la calidad de este suéter. Se siente de muy, muy buena calidad. Es como esa calidad súper... Bueno, más bien... Esa telita súper, súper gruesa y calientita. Me encanta. De verdad. Estoy fascinada. Parece como ese tipo de suéteres que hacen las abuelitas. Que te hacen con mucho amor y cariño. Bueno, yo valoro mucho esos suéteres. Hace mucho que mi abuelita no me hace uno, por cierto. Pero bueno, aquí ya tengo uno. Ahí para disimularle un poco. Es de cuello tortuga. Y es abiertito de los lados. No sé si pueden ver. Espero que sí. A veces por la luz como que no se nota tanto. Pero sí, es abierto de los lados. Bueno, bueno. El siguiente suéter que fue la decepción. Es este de aquí. Y no porque no sea bonito. De hecho, este lo vi en el canal de Ratolina. En uno de sus Chopsila. No estoy muy segura si era este suéter. Pero me acuerdo que era un gris. Y a ella tampoco le había gustado. A mí me pareció que era muy, muy bonito. Se le veía hermoso a ella. Pero lo que no me gustó. No sé si puedan ver, pero... No sé qué clase de diseño sea este. No estoy muy segura. Es extraño este suéter. La única forma de ponérmelo... No sé si se puede coser esta parte de aquí. Pero la única forma de ponérmelo es con una chaqueta encima. Quizás esta de aquí se le vería bien. Pero no sé. Es bonito. A mí me gusta cómo se ve. No se ve así como que de mala calidad ni nada. A excepción por el hoyito que tiene aquí atrás. Creo que ya lo hice hasta más grande. Pero es precioso. De verdad, me encantó este suéter. A excepción de esto. Espero de verdad que se pueda arreglar porque es muy bonito. Pero no sé qué pasó ahí. No tengo idea. También pedí algunas bufandas. Pedí tres bufandas. Dos son del mismo color. No se parecen. Les prometo que no se parecen. Son bien diferentes. Una es de peluchito. Que por cierto, viene todavía en la bolsita. Está nada abierto. Pero adivinen quién está desesperada por abrir esto. ¿Alguien puede adivinar por qué tiene sus hoyos ahí? ¿Tú sabes quién hizo esto, Molly? ¿Sabes quién hizo esta travesura? ¿Tienes alguna idea? Está acostadita aquí, por cierto. En mi cama. Y está con cara de mamá. No, yo no fui. No tengo idea. Solamente me mira y se voltea. Eso es muy chistoso. Pero bueno. Como quieran, la iba a abrir. Pero tenía miedo de que rompiera la bufanda. Entonces, me di cuenta a tiempo de que... Viene la etiqueta. Me di cuenta a tiempo antes de que Molly la abriera por completo. Y la convirtiera en uno de sus juguetes. Pero bueno. Esta bufanda es así. Es súper calidita. Oh, Dios mío. Esta es la cosa más suave de la vida. De verdad me gusta un montón. Se ve preciosa. Vamos a probarla. Porque esta no me la he probado. Quiero ver cómo se ve. Ay, qué linda. Ok. Sí me gusta mucho. Me siento pretty con esta bufanda. De verdad es preciosa. Ahorita no está haciendo mucho frío. Pero ya que haga frío, la voy a usar y la voy a usar. Es muy bonita. Oh, ok. Y no, tranquila. Mi labial... No pasa nada. Que es indeneble, pues. Y la otra que pedí del mismo color fue esta de aquí. Yo sé, yo sé que se parecen un montón. Estoy de acuerdo en eso. Pero según yo en la página no se veían tan parecidos. No, el color era muy diferente. Y cuando me llegaron fue como que... Oh, ¿pedí la misma o no? Es diferente. Esta trae estas cositas en la parte de abajo. Es más como una mañanita. Como que es de esas de las que se ponen así. Y cubren por completo. De hecho, está doblada. Esto es muy, muy bonito. De verdad, me encanta. No me la puedo poner ahora mismo por la chamarra que me está estorbando un poco. Ok, ahí está. Oh, es demasiado calientita. Dios de mi vida. Esto es de lo más suave. Es como esa tela. Espero que la puedan ver ahí. Otra cosita que pedí fue esta otra bufanda de aquí. Les decía que había pedido tres bufandas. Y esta ya es de esa tela de algodón. Súper, súper calientita. De hecho, esta ya la usó mi mamá y le encantó. Se la voy a dar a ella aquí. Bueno, como quiera. Ella y yo siempre nos repartimos la ropa. No, no la repartimos, no. Más bien, nos compartimos la ropa. Ella usa lo mío. Yo uso lo de ella. Siempre usamos lo mismo. Así que si nos ven a veces con la misma ropa. O si me ven con ropa de mi mamá. Que ha pedido en otros hauls. O en otro lo que pedí contra lo que recibí. Es porque siempre nos compartimos la ropa. Y casualmente todo nos queda, de verdad. Menos los pantalones. Los pantalones sí nos queda un poquito diferente la talla. Pero en cuanto a zapatos, ropa, todo nos queda igual. Aunque debo decir que a veces sí tenemos muy distintos gustos. Pero casi siempre nos gusta lo mismo. Y a este le encantó. Esta bufanda más bien. Le encantó cuando la vio. Y es que es muy bonita. Es como que esas bufandas adorables. Y les guardas un cariño enorme. Porque son bien, bien calientitas. Y no puedes dejar de usarlas cuando hace frío. Porque no te fallan. No te fallen para esas ocasiones donde hace un montón de frío. Te mantienen calientita por mucho tiempo. Lo último que pedí fueron estos dos pañuelos de aquí. Que me encantaron mucho. Desde cuando que quería unos. Pero no había encontrado unos que me gustaran. Así, mucho, mucho. Y después vi estos. Y fue como que como una primera vista. Muy, muy lindos. De hecho, estos son como... Bueno, te los pones así como un collarcito. Es lo único malo que no te los puedes poner como de anemita. Pero ven qué bonito se ve. Se ve como que muy sofisticado. Muy pretty. Oh, Dios mío. Es que es precioso. Me encanta este color aparte. Y el otro que pedí es en color azul marino. Y este tiene como que unas anclas en el diseño. Es precioso este color también. Este me gusta... Bueno, este tipo de cositas. Los pañuelitos. Me gusta utilizarlos. Oh, Dios mío. Pero ¿por qué no me lo puedo poner? Este tipo de pañuelitos. Me encanta utilizarlos con camisa. Nunca los he utilizado con camisa. Pero me encantaría utilizarlos con camisa. A ver qué tal se ven. Creo que se ven bien. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que es demasiado? Y eso ha sido todo por el video del día de hoy, hermosas. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden darle manita arriba. Las quiero un montón con trombico razón. También a los niños. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Mua. 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 Gracias por ver el video.